Pues me parece fenomenal, porque todo lo que se ha ayudado a los demás es fantástico, ¿no? Y hay tanta gente que lo necesita. Estamos viviendo en un momento horrible para muchísimas familias que no llegan a final de mes y ya no solamente a nivel de inmigrantes, sino también gente propia nuestra, no españoles. Entonces, pues, todo lo que se pueda hacer por ayudar a los demás es perfecto, ¿no? ¿Repetimos o...? No. No, no. España es uno de los países desarrollados donde más pobreza infantil hay desde el punto de vista como madre. ¿Qué crees que pueden aportar estas iniciativas para luchar contra la pobreza infantil? Pues que puedan alimentarse, porque la verdad que ver a un niño desesperado porque tiene hambre es lo más horrible del mundo, ¿no? Entonces, pues, la verdad que poder ayudar a que estas familias puedan, por lo menos, tener algo en su casa que dar de comer a su familia es una idea estupenda y hay que apoyarles, evidentemente, hay que ayudar. Acabas de crear tu propia empresa de organización de eventos, que se llama Why Not, ¿cómo afrontas esta nueva etapa profesional en tu vida? Bueno, bueno, estoy muy contenta. La gente está siendo muy receptiva y, bueno, pues, me encanta, me encanta. A mí el hacer cosas, el trabajar es lo que más me gusta y, bueno, y siempre dentro del mundo de la moda, que siempre me ha encantado. Y, bueno, pues, acabamos de inaugurar hace nada y, bueno, pues, espero que me vaya todo muy bien, la verdad. Y este nuevo proyecto significa que te veremos menos en las pasarelas o intentarás compaginar. Hombre, cada vez menos, ¿no? Pero, bueno, de todas formas, yo sigo haciendo mis cosas, sigo haciendo mis campañas y tal, pero ya estoy ahora empezando a meter a nuevas caras en el mundo de la moda. Y hace poco pudimos ir a tu hija en el Slam, en una ganasta también aquí en Madrid. Sí. ¿Te gustaría que ella siguiera tus pasos profesionales? Yo quiero, lo que quiero es que ella estudie y luego que ella sea lo que ella quiera ser, ¿no? Porque ella ya al final va a ser la última que tenga la palabra a decidir lo que quiere y lo que no, ¿no? Pero, evidentemente, siempre que estudie. Y, bueno, tienes una niña, tienes un niño, ¿seguís pensando en ampliar la familia o lo desplazáis? Pues, lo mismo sí, dentro de cuatro años, así, otro hijo. ¿Tú es que os gustaría? Nos apetecería tres, siempre lo he dicho. Es un bonito número para mí. Muy bien, pues, muchas gracias. Gracias. Y, bueno, a mí en medio de hoy estoy encantada. Y lo que pasa es que está en Supercentra de Madrid. Sí, te arreglades ya. Y con el aves una horita y no tarda nada en llegar aquí. Y, bueno, un salgodis de nueve meses, madre mía. Y un porcentil, además, es que está, ¿sabes? Largo, largo. No tenía quien salir. No, 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 sí, ha salido con los géneros de los ruitos. Sí, totalmente. Le va a decir el día de mañana su padre trota. No me quieres que tenga salud y que sea la buen tío. Claro. No tengo que ir con la rodilla. Y se me asienta del mismo. No te hace, no se hace nada. No me la pipa es que lo que pasa. Y no polir con la rodilla. Tu sientete comfortable. No, creo que llen. Te queda todavía7. Vale. Venga, venga. Con la labor de aquí, eh, mira, todo, muy bien. Bien, ya te voy a sufrir un poquito más, a ver. Y te voy a hacer trajitos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.